¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula, estamos con la Fenefal aquí en el hangar y estamos solamente a salto, así que vamos a ir probando este arma que hace muchísimo tiempo ya que no lo utilizo y bueno, a ver, yo ya ni me acuerdo ni cómo iba este arma, ni nada de nada, así que vamos a intentar dar todos los tiros posibles, vale, ahí le he dado un tiro, no me cuenta asistencia, vale, vale, vamos bien, vamos bien vamos, ahí, vale, vale, perfecto, ahí vamos, cuidado ahí, no sé dónde está la peña, no sé si está escondida por ahí uno que muere, ese que no muere, perfecto, nos vamos a esconder aquí en la gasolina esta, otro que le he dado tiro vale, muerto, vale, ¿dónde está el otro? vale, no sé, no sé dónde está, eh no sé dónde está, así que vale, uno le ha reventado la cabeza, eh que yo lo he escuchado vale, vamos a meternos aquí cuidado, cuidado vale, creo que mi posición era, era la más correcta, eh, de todas que era donde estaba yo, era la más correcta mucha gente no hay aquí, pero o sea, es que los servidores de Zula ahora, a mi horario no hay absolutamente nadie vale, perfecto, venga, vamos a cargarnos estos dos este también perfecto venga, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ya que podemos irnos perfecto, vámonos, vámonos, a ver, a ver, vamos a quedarnos aquí me ha dado que a la vez se diga el tío en la cabeza, de verdad lol bueno, en la cabeza no me ha dado, pero parece ser que me ha dado en la cabeza porque me ha dado un tiro, o sea en un tiro muere, mira, este se ha caído vale, vale perfecto, cuidado ahí escucho gente, tío, ya decía yo que escuchaba gente hay uno en nuestro spawn, cuidado vale había uno ahí, hay uno en nuestro spawn si no me equivoco, hay gente en nuestro spawn así que hay que tener cuidadín, cuidadito a ver a ver por aquí que yo me acerque yo por aquí, a ver habrá gente por aquí escondida, tío hostia, vaya mareo, vaya mareo, tío algo así, redonder, por si le doy, pero así no soluciono nada cuidado, cuidado con la peña me revienta de nuevo, tío no, ese era otro, ese era otro sí, sí, ese era otro era otro porque el otro ya había muerto bueno, ese también ha muerto vale, vamos a quedarnos aquí vale pego dos o tres tiros ahí de bienvenida vale, revientamos a este al cela vale, podrá venir otro más podrá venir otro más nos vamos, nos vamos nos vamos corriendo, nos vamos corriendo me ha dado por la ventana, eh me ha dado por la ventana vale, vale me están crujiendo, me están crujiendo a tiros y no sé de dónde vienen vale, vamos a recargar ya porque ya toca vale vale, le he dado, tío le he dado 40 balas cómo no he podido matarlo y encima encima se ahí está, ahí está vale, vale, vale por lo menos me ha llevado asistencia por lo menos me ha llevado asistencia que no te tapaba el humo, amigo cuanta bala este lo tengo que dar vale vale, perfecto matamos a este también cuidado que estoy tan tan descubierto que vale cuántas balas le tengo que dar la cabeza, tío o sea, en la cabeza le está ayudando y no muere vale bonito, bonito, bonito a ver por aquí venga, vamos a esconder otra vez aquí me ha costado me ha costado me ha costado había dos o tres ahí la verdad es que somos cuatro contra ocho increíble cuatro contra ocho todo para mí venga, todo para mí me sobra, eh, mira cuidado ahí hay un compañero ahí cuidado, eh, cuidado vale vale, muerto vale, yo tengo que cargarme a ocho, eh cargarme a ocho vale, ya me están reventando cuidado, cuidado ahí vale, perfecto ahí vamos a matar a ese vale, corriendo, corriendo, corriendo vamos a recargar corre, 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 corre 41 de vida podemos hacer algo todavía bueno, matamos a este vale, perfecto perfecto, rangelito cómo se juega, niño cómo se juega así, niño vamos vale, la cabeza otra cabeza pero, uh otra cabecita, eh cuidado con este otra cabecita increíble, eh increíble cómo estoy jugando vale, vale vale, ese ese creo que ha muerto venga, otro más no se me escapa ninguna cuidado que hay uno ahí arriba arriba en su podium vale viene, viene por aquí vale, perfecto perfecto 17 balas 3 balas le voy a pegar con esta a ver si sale no, no no, tío, no me ha cogido la espalda bueno, tampoco ha estado tan mal, eh tampoco ha estado tan mal esta racha vamos a seguir con la misma, eh venga, matamos a este por Dios venga, vámonos venga, vámonos venga, coge ese mi respawn perfecto hay que tener cuidado ahí oh, estaba ahí uno, tío había uno ahí campeando increíble el primero tiene ese skill venga, podemos hacer algo sí, sí, sí podemos hacer algo ya veremos que sí venga cuando o sea, de verdad, tío al puto mamen, tío cuántas balas tengo que dar por Dios cuántas balas, tío no pasa nada venga, vamos seguimos, seguimos que nos decaemos, eh que íbamos bastante bien venga, había otro ahí venga, perfecto un lado y a la derecha venga izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha eh, eh venga ahí había uno ahí arriba un gran duñón ahí no pasa nada vale, mi compañero activo siempre activo nos quedamos aquí nos quedamos aquí su spawn vale perfecto cuidado, cuidado vale, aquí ya empezamos a reventar, eh cuidado, cuidado, cuidado que me puede dar aquí, eh no no otra vez venga, recargamos la pipa otra vez venga, para tu casa recarga, recarga recarga todo no me ha dado tiempo, tío no me ha dado tiempo 43 kills que lleva el colega esto va subiendo nos estamos haciendo los dos la partida increíble que estamos ganando él y yo, eh él y yo solamente porque el equipo no sé qué está pasando vale, para tu casa tú también para tu casa tú también perfecto venga, todo el mundo para su casa oh no le he dado, tío 44 y yo 33 y el tercero lleva 10 kills guay, 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 guay vale, para tu casa hay otro sigue con la escopeta está recargando aquí what cómo me ha dado a dos de vida increíble, eh a dos de a dos de vida y no me llevo asistencia increíble no me llevo asistencia con dos con dos, ¿sabes? venga, para tu casa venga, vamos a matar a alguien va, para tu casa otro más por aquí otro más 14 balas vamos, vamos 14 balas vamos a reventar otra vez venga me siento ya con esta partida ya orgulloso ya de esto, eh que llevo yo 37 13 y mi compañero lleva 44 o sea, así sin mal cuidado pero por qué me hace el puto kill menos mal menos mal que era un humo llega a ser una granada y nos matamos aquí ahí está la gente hablándome por el chat hola, soy Sub me dicen por ahí no sé no sé no me he fijado el nombre ahora te saludaré amigo ahí está vamos a ver Jesús YouTube LOL Rangelitro soy Sub un saludo para ti Jesús YouTube ahí está ay me ha salido la C esa me ha salido sin querer la C por correr a ver, correndo vale, matamos este a ver venga, vamos a seguir no, tío no soy primero se ha ido del otro equipo tío se ha ido el otro el primero del otro equipo se ha ido me ha dejado mi con todo el cargo ahí está perfecto es que vale cuidado ahí hola hola what the fuck what the fuck what the fuck se está liando aquí se está liando aquí la del pulpo a ver a ver que yo tengo que seguir primero chicos que no me pueden quitar el puesto nadie a ver estoy a 17 de vida así que a ver cuidado ahí venga matamos a este a pipa pipa muchísimo mejor porque es más rápida venga vamos a recargar esto vale esto ya está recargado a full venga matamos a este personaje venga también para tu casa no había dos ahí junto tío venga me pone que si sois yo de verdad si jesús tío vale la tercera kill perfecto no me ha pillado recargando amigo cuidado cuidado las piñas le he dado le he dado otro tiro le he dado otro tiro no 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 nos vamos nos vamos ahí está que no se lo cree dice a ver ahí está dice que no se lo cree a ver ese ha entrado ahí por la cara ese también se ha ido por la cara venga vamos a hacer la 50 kill por favor cuidado 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 no donde 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 no tío no muere vamos vamos hemos ganado pero no hemos podido hacer la 50 kill nueva asistencia a ver que no me times no he podido no he podido no lo he podido coger no he podido ver así que nada chavales espero que os haya molado aquí con la fenefall en hangar espero que os haya molado de verdad dadle un buen like saludos a jesús youtube vale que está por aquí en aquí dentro de la partida que no se lo quería dice y nada chavales espero que os haya molado suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós